Hola. Hijita, he estado pensando tanto en ti. ¿Qué causalidad? ¿Yo también? ¿Sí? Sí, decía... ¿Qué será de la vida de la miserable de mi mamá y su puesto de... flores? ¿Estará todavía de metiche en las lomas? Es una forma digna de ganarme la vida. Me pregunto, ¿nunca tuviste sueños? ¿Aspiraciones? ¿Por qué siempre te has conformado con tan poco, mamá? Lufi, no empieces, por favor. Por favor. Porque yo sí los tengo, mamá. Y tú me estorbas. No entiendo por qué. Yo no te hago nada. Mamá, a ver... Si me explico. Toda la gente aquí en las lomas... Todos... Saben quién soy. Y si alguien se entera que soy tu hija... Todos mis sueños y mis aspiraciones se van a la basura. O sea que yo necesito que tú y tu mísero puesto de flores se vayan de acá. ¿Entendiste? La gente aquí en las lomas es muy buena, Rufi. No hay nadie bueno aquí en las lomas, mamá. La gente aquí en las lomas te compra flores porque eres una vieja con flores que da pena. Hay gente buena en las lomas. No hay nadie bueno aquí en las lomas. ¿Cómo puedes hablarle así a tu madre? Yo te hablo como yo quiera. Escúchame, Rufi. No me importa lo que digas. No me importa lo que pienses en mí. Yo siempre voy a estar aquí para ayudarte en todo lo que necesites, hija. ¿En serio me quieres ayudar, mamá? Por supuesto. Por supuesto, hijita. Haría lo que sea por verte feliz. ¿Por qué no te mueres? Ay, no. ¿Señora? ¿Señora está bien? ¿Señora? ¿Qué le pasa? Ya se me va a pasar. Repira un poquito, repira. Por favor, tranquiliza. No se preocupe por mí, por favor. Está usted muy mal, señora. No, no, no. Disculpe. No, no. Venga conmigo, venga conmigo, por favor. No, pero... No, venga conmigo. No puede quedarse así. Ay, Dios. Esta manzanillita la va a hacer sentir mejor. Gracias, señor. Eso esté muy amable. Pero... ...dudo mucho que nada me pueda hacer sentir mejor. Gracias por querer ayudarme. No, no, por favor, ni crea que la voy a dejar salir en ese estado. Tranquilínsese. Pero qué cosa tan fea le puede haber dicho a esa muchacha para ponerla así. Ay, señora, si usted supiera. ¿Usted conoce a la novia de Miguel Ignacio de las Casas? Disculpe. No quería incomodarla. Seguramente esa muchacha le ha hecho algo horrible que usted prefiere no recordar. Estoy segura que en el fondo de su corazón ella no es mala. Sí, supongo. Yo... Yo creo que no hay malas personas. Es que solo hay personas equivocadas. Y esa muchacha ha cometido muchos errores y... Y parece ser una persona bastante egoísta. Ha crecido con un resentimiento muy fuerte. Yo sé cómo lo sabe. Esta niña fue muy rebelde. Hace tanto la conoce. ¿Usted trabajó en la casa de la familia? No. ¿Entonces? Prométame que por favor me va a guardar este secreto. Prometida. No se lo va a contar a nadie, prométame. Se lo prometo. Esa chica no se llama Rubí. Se llama Rufina. ¿Y usted cómo lo sabe? Es mi hija. No puedo creerlo. Por favor, nadie se debe enterar. Si no... No sé de lo que sería capaz, Rufina. Pero usted no le puede tener miedo a su propia hija. Sí, yo lo sé, pero... Prefiere evitar problemas. Ella ahora tiene otra vida y niega a quien realmente es. Sí, hasta niega su nombre. Y sus apellidos también. Sí, sí. Ella no se ha pedido a San Román. Se ha pedido a Sánchez por el padre y Guamán por mí. ¿También niega el padre? El padre de Rufina nos abandonó cuando ella era muy pequeña. Ay, lo siento. Nuestra vida no ha sido fácil. Mis hijas han sufrido muchísimo y yo no pude evitarlo. De alguna manera me siento culpable. No fines así porque... ...ha crecido con ese resentimiento por todo lo que ha vivido. Bueno, pero nada, nada en este mundo justifica que una hija niegue a su madre. Y mucho menos que la trate mal. Yo lo sé. Pero no hay nada que pueda hacer. Y prefiero evitar problemas. ¿Usted mencionó a sus hijas? Ah, sí. Tengo dos hijas. ¿Y su otra hija también la trata así? No. No, no, no. Al contrario. Ella es muy buena y me ayuda bastante. Vive conmigo. Qué bueno. Ya ve, si usted hubiera cometido un error, su otra hija también la trataría mal. Y no es así. Es que Rufina y ella son polos opuestos. Mi otra hija es un amor. Un día la voy a traer para que la conozcan. Nos va a encantar conocerla. Gracias. Y no se preocupe. Su secreto está guardado. Y quiero, quiero que sepa que puede contar conmigo para lo que necesite. Muchas gracias, de verdad. De nada. Me hacía falta desahogar. Sí. Gracias. Todo está bien. Nada. Gracias. Gracias.